Había mucha más libertad para hacer emisiones, para escuchar, porque por muchos años era una forma de baile que había sido prohibido por la misa católica, que consideraba ser muy sensual. Pero ahora ya se han vivido, es popular. Excelente, ¿qué eres? Es magnífico. ¿Pero es difícil atraer jóvenes para estos tipos de baile? Este, bueno, lo que pasa... Yo quiero un taller. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Has un taller? Si le pones en los talleres, te ponen un límite, si llegas al límite, que es un año medio, te quedas en el grupo, si le pones. Si le pones todo, lo que te pones el medio. ¿Ustedes son artes profesionales? ¿Viven de esto? Este, bueno, ella estudia mercadeo, yo soy técnico superior de construcción civil. Este, cada quien es profesor, trabajo, cada quien se dedica a otra cosa, pero este es como el hobby. El hobby en Chile. También nosotros somos especialistas, ¿eh? Es un hobby. Claro, claro. Pero, 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 pero no... No, 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 es su profesión primero. ¿Ah? No es su profesión, es un hobby. No, eso es... Es un hobby que se hace nacionalmente, pero no para vivir. Exacto, exacto, exacto. Yo entiendo, yo entiendo. Es muy representable, en muchas partes. Estuve en la cumbre, en Bogotá, en México, en muchos países. Pero esto es lo más bueno. Es espectacular. ¿Por qué? No sé si es porque me gusta, me encanta el baile. Esto me olvida de los buenos. Sí, porque es como una manera de desestresarse. Sí, Greg. Yo tenía la impresión de estar muy lejos descansar, pero cuando se pasaba que tocamos, parecía que... todo de estrés. Sí, algo... Algo liberal. Sí, porque en Corazón, ustedes también hay tipos de expresiones que la música, que tienen un aspecto más espiritual. Nosotros la mano trazan montamiento, montes como un grupo. Pero ustedes también lo hacían. Sí, llamaron Santos, por ejemplo San Juan. Sí, sí, San Juan. Pero... ¿es dirigido o no? San Juan es un... es un santo de allá, que siempre se le brindó un miraje en los 20... en julio. Es junio, junio. El primero, 23, 24, 25, son días festivos en... en todo Barlovento, principalmente en la región de Curiepe. Ok. Ahí se le da al máximo. Mira, eso es algo... es un enfoque, mire. Que... una experiencia que... no la vive de ningún lado. De verdad. Así como de repente hay cosas en Curazao que uno llega y no la vive de otro lado. Son detalles que te deja cada país. Y eso es uno bien bonito. Bien espiritual. Y la gente... Esa es una algarabía. Super, super. A mí hay un poco de la promesa de San Juan. Eso no es Canadá. Y me dijeron que en Curazao no es Canadá. Es mi sueño. Sí. Ella... Curazao, Hawái... Eso es mi sueño. Erro, nada. Séptimo de Caribe. Baila... Soca, soca, soca. Soca, soca, soca. Erro. Sí, digital. ¿Tiene un website? ¿Qué? El grupo, ¿tiene un website? Sí, corre. Sí, digital. ¿Cómo dices? Este, ya te digo. Gracias, Adam. Gracias.